Desmenuzar un poco qué es lo que se viene para este clásico número 245 entre emplumados y tigríos. Voy contigo para ello. Ok, a pocos días después del clásico entre FAS y Alianza, ahora toca el clásico nacional entre Águila y FAS. A ver, les pregunto, la narrativa más relevante entrando a este clásico nacional es cuál? Empiezo aquí. De los dos equipos sabemos que ambos están urgidos. Es quién va a tener esa capacidad de reacción. ¿Quién? ¿Para quién este partido podría ser un punto de inflexión? Ok, muy bien, Águila entra viviendo una de sus peores rachas de los últimos años, hay que decirlo, ganando apenas un partido de los últimos siete. Mientras que el FAS entra sumando cuatro puntos en sus últimos dos partidos con su nuevo director técnico Memo Rivera. ¿Quién entra a este partido necesitando comprobar más? Para mí hay... Pero es difícil, fíjate que... Es un clásico, además. Claro, además que dirías Águila porque... Esa sería la respuesta lógica, pero no necesariamente la correcta. Pero, ¿sabes por qué? Porque Águila es el equipo que tiene más bajas por lesión. Entonces, ¿qué le puedes exigir a un equipo que tiene tantas ausencias y jugadores importantes dentro del once? Entonces, ahí es un poco difícil. Y a mí que me caigan piedras en Twitter, a mí eso no me interesa. Pero yo quiero ver un partido de FAS como cuando juega contra Alianza y de Águila como cuando juega contra Alianza. Pero no lo vemos. Eso es lo que quiero ver yo. Yo le exijo al clásico que se porte como un clásico. No le exigiría a Águila que me comprue de nada ni a FAS que me comprue de nada. Pero al partido le exigiría que si se ostenta de un hombre, de una historia, de una tradición, se juegue como tal. Pero el de la primera vuelta fue así, ¿no? Sí, fue bonito. Pero, ¿sabes? Hay que esperar dos, tres años para ver algo así en uno de estos. Recordarás una época no muy añeja. Sí, tienes razón. Recordarás una época no muy añeja, Hernán, de ceros a ceros, de unos a unos, de mucho cautela, de mucho respeto. Y después del chorrosal de mensajes en Twitter de es el clásico. Pero qué clásico, ¿no? Este es el clásico que ninguno de los dos quiere perder. Y así se ha jugado en los últimos años. No lo sé. Sí, yo ahí comparto un poco lo de Diego. No lo sé. No sé si les importa más perder con Alianza que... Sí, no lo sé si no se juega a no perder. No sé si va por ahí con el cautel y respeto al rival. O se juega a, yo lo decía, uno más. Y eso no le quita... Y lo dije al arranque. A uno más. Correcto. La última vez que esos dos equipos se enfrentaron fue justamente en la jornada número dos. Partido que terminó dos a uno a favor de Ayla K. ¿Qué tan diferente será este partido del que vimos el pasado 4 de agosto? Yo creo que sí va a haber diferencia, que tanta, no mucha. Águila no está viviendo el mismo momento. Fas tiene ya a otro técnico, está bajo otra idea. Ya estamos viendo quizás a un Braden Hill. Bueno, en el último partido lo hemos visto reaccionar bastante bien. Pero me agarro más del momento que vive Águila. No es el mismo momento que estaba viviendo el inicio del torneo. Ahora, increíble pensar que estos dos históricos del fútbol nacional se enfrentan en este clásico, en una segunda vuelta de un torneo, uno estando en octavo lugar, otro estando en noveno lugar. Eso dice mucho sobre no solo la realidad actual de esos dos equipos, pero de repente también de nuestro fútbol. Sí, sí. Dice mucho de ellos. No solamente de ellos como institución, sino también del campeón. El campeón nacional que está en esa posición. Aparte de eso, sí podría mencionarte, hablando de FAS, que la paciencia no solamente histórica por conseguir un campeonato de FAS, sino que la paciencia de sus aficionados, porque en este torneo logre sumar de a tres, se está acabando poco a poco. Yo creo que un partido más para ambos equipos, perdiéndolo, es catastrófico para ambos equipos, para mí. Si para ti este partido tiene ese significado. Entonces, ¿esperamos que van a jugar a empatar? ¿A no perder? Es que eso parece. Podría ser lo que... Sí, podría ser. Ojalá que no. Hago el mismo llamado que está haciendo Diego. Ojalá que no. Y ojo, que yo nunca he llamado... Para mí este es el clásico nacional. No he dejado de decir que es el clásico nacional. Pero lo que yo le exijo al partido es que se comporte a la altura, que sea vistoso, que se proponga fútbol, que den ganas de ir al estadio luego de que la resaca del partido sea... Porque era la misma sensación que te dejó el FAS Alianza. Quiero la misma, y la quiero en cada partido. Si hay un equipo que puede justificarse y se le puede entender que juegue de una manera un poco más conservadora, es Águila por todas las ausencias. No así FAS. ¿Qué esperas tú ver por parte de Carlos Romero tomando en cuenta la cantidad de lesiones que aún tiene? Pero está en casa, Álvaro. Perdón, Hernán, está en casa. Fíjate que yo creería que lo mismo que vimos ante Santa Tecla, que es el que toma la iniciativa, el que va hacia el frente, independientemente de tener muchas ausencias. Pero es la misma idea que va a manejar, no va a cambiar. ¿Sentís que se va a arriesgar más en casa que lo hizo en Las Delicias? No, 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 igual. Igual. En Las Delicias jugó bonito. Claro, salió a buscar el partido. No se entró atrás. Pero es que hablando del, sí, hablando del término de volumen de fútbol, jugó bonito. Pero hablando en sí del resultado, un resultado más para cualquiera de estos dos equipos, un mal resultado más para cualquiera de estos dos equipos, lo coloca en la posición de crisis. Así te lo digo. Yo creo que no están ya en una situación, en una posición de crisis. El que gane acá logra meterse en sexto, en clasificación. Memo, perdón, perdón. Sí, pero para mí una derrota ya los coloca en una posición. Memo, el cierre del partido anterior frente a Alianza, dio un monólogo muy bonito y lo hizo ante las cámaras de la empresa. Y dijo, bueno, este es el fútbol de acá. Este es el verdadero fútbol del Salvador, dijo. No es el de España, no es el de Inglaterra, eso no. Y ojo, dijo, que la próxima semana se viene el Clásico Nacional. Ese es el verdadero fútbol del Salvador. Ese fue el mensaje de Memo Rivera. Genial. Si hay uno de los dos técnicos, y acá manteniendo obviamente el respeto al campeón nacional que es Carlos Romero, que creo que entra este partido con esa sensación de intentarle revivir la llama a este partido, que a mi juicio está medio muerta, es Memo Rivera. Es lógico, ¿no? Él jugó hace cuantos años, vivió este Clásico como jugador, ahora lo va a vivir por primera vez. Eric Donson Prado también lo hizo. Sí. Y no era lo mismo. No pasó lo mismo. Y en el caso de Romero, fíjate que a pesar de que... Perdón, y no podemos adelantar que no sea más de lo mismo hasta no ver el partido. Pero ¿sabes lo que pasa con Romero? Es que creo que a la afición no le gustaría ver a un Águila tratar de sacar el resultado metido atrás. Yo creo que le va a gustar más a la afición de Águila, que salga a buscar el partido y si en la salida y en el intento y en el esfuerzo y en la garra pierde, pues ni modo, perdió. Mora de pie. Pero prefieren eso. Yo creería que sí. Arriesgar una derrota versus sumar puntos. Bueno. En casa. Le gustaría las dos cosas, ¿no? Pero creo que le gustaría más ver a un Águila, porque el Águila siempre se ha caracterizado y la afición de Águila siempre reconoce a un Águila guerrero. Aquí les vengo a hacer una pregunta, porque siempre y ya durante los últimos torneos hemos tenido quizás una misma discusión sobre el respaldo que recibe este equipo en su cancha. ¿Qué esperan ustedes ver en las graderías mañana allá en San Miguel, en este partido? Yo esperaría ver un estadio lleno, pero no creo que lo sea, siendo bien realista. Por lo menos no quiero ver a Gris todo aquello como lo he visto en muchos partidos de este torneo. Tal vez no lleno, pero que no se vea aquello gris del otro lado de la cancha. Porque eso también manda un enorme mensaje. Yo sí lo espero al tope, como no lo hemos visto. Un clásico nacional requiere de un estadio lleno. Es curioso, pero el partido que va a ser presidente para que ese estadio esté con buen aforo es el comportamiento de la gente de FAS en el último partido en casa, en el Cujatlán, que sí llegó la gente, que así como se había manifestado en redes sociales, sí se hizo presente. Yo creo que eso puede traer cola para este compromiso. La gente ahí la va a querer también. Aquí estamos también nosotros. Somos una afición grande y somos un equipo histórico. Y por el día del partido. Creo que a veces mucha gente... Día domingo, no, día domingo, después regresar y el día siguiente trabajo, pero ahora va a tener... No hay excusas. No hay excusas. Sábado se va temprano, va a estar allá disfrutando el clásico y tiene todo el domingo para recuperarse de lo que sea. Recuperarse de lo que sea, incluyendo los propios equipos, porque como dice Manuel, este partido puede tener significados enormes de cara al resto del torneo. Don Diego, vamos contigo. Vamos entonces, mi querido Álvaro, compañeros, a revisar la pregunta que tenemos en pantalla. Se juega el Clásico Nacional 245 en el Barraza. ¿Podrá finalmente FAS vencer a Águila en San Miguel? Vamos a ver qué opina mi querida audiencia. Hurtado Andrew nos dice, FAS con dos bajas importantes. Igual Águila con bajas, será un partido muy apretado, sea con calor o lluvia, pero FAS gana 2 a 1. Pum, pum, FAS. Saludos, Hurtado Andrew. Carlos Mauricio, tenemos que ganar el Clásico Nacional. Esperemos que sea un partido bonito con muchos goles. Gana Águila 3 a 2. Y Luis Merino nos dice, no creo que FAS logre tal cosa, será un empate. Siempre los partidos allá en el Barraza son aburridos, a excepción de los cuartos de final pasado.